Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva RANKIE ¿Contra qué nos toca a un Neko? Si lo vemos acá, por aquí Vamos a ver qué onda ¡Estamos! Mira, el soporte es un brand, ¿cierto? Quería ir Pike Y bueno, lo banearon Igual me había dicho, oye piqué a Pike Y ¿sabes qué? No tengo Pike Así que tampoco podría haberlo agarrado ni algo por el estilo No sé si están aquí Es una Lux, ¿verdad? Sí, me estaba imaginando eso Ah, y fui con sobre la marcha de nuevo Porque vi que era un brand del soporte por eso Solamente por eso Porque con mi siento que estrategia ofensiva es Es la que más tapaña Pero estoy con un soporte que no es soporte Porque para mí brand no es de la lista de soporte ¿Cachai? Brand es como para jugarlo más mid que otra cosa Que la gente luce soporte Que la gente luce soporte Es otro cuento Se adelanto mucho Voy a poner el guard aquí Voy a... Oh, no puedo farmear Malvisión O sea, estoy farmeando mal Correr, estoy equivocando mucho Ahí Perfecto, ahí Que por agarrarnos esta Lux Está... Está violenta Está violenta esta cabra Te tiro la pelota Te tiro la pelota Te tiro la pelota Pensé que me había llegado Le pegó un crítico Le pegó un crítico De los... De los buenos Uy, 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 uy Eba, estoy perdiendo velocidad de movimiento ¿Cómo vamos? 18-2 se va ganando Muy buenas vibraciones Ooooooh, que bueno No se acerca nomás Voy para atrás Oye, estoy farmeando como la wea ¿No es necesario? Estoy dando rabia Me molesta Joder, manco La Lux Ah, no, no se fue Ay Se quiere ir porque no quiere perder la ventaja de... Oh Que le pegan todo al mismo Ay Buena Brand, pusiste un War ahí Ah Lo bueno es que la Lux No quita nada Aunque me pegue Voy a maximizar la Q Solamente va a pegar más daño con los rebotes Voy a comprarme rápido las botas entonces Porque ya que no va a tener velocidad de movimiento por la pasiva Lo va a tener que tener por las botas Lo siento un disparo primero Ah, quiere... Quiere meterse Uff, la he chido mal La he chido mal, cachote Oh, oh Bueno, despeguear Y eso que le tiré el Q Alvern Los ojos amenazan tempestad Me gusta Listo Escucha, me falta oro Maldición No me puedo ir todavía Oh, esa ha sido buena esa, pero Ahora sí, ahora sí Vámonos, vámonos, vámonos Ah, estoy maximando la W Maldición Es que es la costumbre Siempre ocupo la W para maximizarla primero Es un tema de tener movimiento Para cuando te pokean y esas cosas Pero en este caso Si voy a pokear así Bueno, tengo que ver Pues si me sirve la Q o no Esa es la variante O estáis pokeando con la Q O te estáis moviendo más con la W Nunca empezar con la E Porque te quita mucho mana Siempre Sobre todo en early game Porque no tienes mucho mana Mira con Mira con 8, 3, 8 Con 5 E que tienes Ya te quedaste sin mana Y claro Después recuperas Pero si después te falta Para activar otra habilidad Va a quedar corto Igual después a la larga Se gasta la Q Se gasta la W Pero mucho menos Imagínate Esto gasta 46 30 O sea Mucho menos que 80 ¿Se entiende? Son matemáticas puras Yo no soy tanto de estadística y números Pero Es como un poco de lógica Imagina Obviamente De gastar Me comiste una buena Eso es lo que estoy tratando Mira eh Bien Se estaban alejando Ah No hay una de nosotros Un poco Un poco de fusivo Este ataque Vamos a hacer el dragón Yep Dejamos la Lux botada Oh no No, no Vamos a hacer el dragón Que en realidad Como que con la Diana Difícil Con la Diana La Diana Por loco No voy a tirar más la línea Porque No me conviene Que se compró la Kai'Sa Ah igual tengo Ah igual Podríamos seguir Porque no se compró nada más Carguémosle un poco la mano Carguémosle un poco la mano Ya, mira Oye 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 Ya vamos a hacer una placa Ah perdón No se dice placa Se dice Revestimento Ah Ja, 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 ja Que agresividad señores, señores Ni titubeamos para matarla titubeamos menos que Paco pegándole a un manifestante vamos a sacar sacar oro eso no es bueno para por qué no me morí a esa puta bueno joder ya me voy si no me van a tirar a otra wey ahí fui bueno o van a ir el eco por detroit y voy a llegar a ver miremos de repente se va a tirar por acá o sea la vuelta no pero algo intento hacerla ya vamos 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 ah bueno a dónde iría el heraldo ah en top pero tiran ahí al lado del como que es poco práctico eso lo tiró súper mal está engachando acá mientras va a sacar el dragón todavia ahora se lo dejó yo me acuerdo yo tenía soportes que se han enojado porque le he roto los huertes como oye pero eso es en mi trabajo me quitas mi oro pero sorry compadre que querés que te diga no son más que simples marineros de agua dulce tus ojos amenazan tempestad está en la punta pero se ve se tunea a alguien lo agarra lo garchamos no 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 con chetumari uff un triple hermano un triple déjame uno déjame uno como el ese comercial antiguo de vicio además sacar otra placa más antes de que se rompan ojalá la vez sea el rojo para recuperar el video o oh está el chasuo oh oh el chasuo ah bueno me maté no deja de la chucha Menos mal que le hice focus a la Kai'Sa Y después a la Lux ¿Por qué? Y la Lux estaba dentro de un rango Porque si no Hubiese muerto Penosamente Y eso me dio Como tengo el triunfo Esta cosita de acá Me dio vida cada vez que mataba uno de los dos Entonces eso me hizo tener el sustain suficiente Para matar al Eko Gracias con la ayuda del Bran Obviamente porque también le estaba pegando Pero es que si no hubiese alcanzado ni a hacer eso Imagínate Bueno Son de esas jugadas tan rápidas Que no alcanzé ni a digerir Lo que está pasando ¿Lo ves? ¿Lo ves? Pero no vayas para allá Oh Lo esquivo bien A la Kai'Sa se le hicieron pebre Pebre Ups No Lo voy a hacer un poco Listo Dominio Ya me voy Porque ahora me van a ir a jungla Aunque si viene solo Eko No sé Creo que soy capaz de matarlo Creo Oh Le dejé hasta ahí arriba Ya volvamos Mira entonces Tenía más La Lux no tenía botas Ah No sé si tenía Tenía más velocidad Movimiento Ah puede ser la pasiva Pero al principio De ser Que yo pensé que algo así Mira A mí no hay un para acá Ahora 60 segundos Hoy tengo 100 de farm Minuto 16 Eso Eso da gusto Para mí Eso me da gusto Quizá un poco antes Pero bueno Porque yo ya se he llegado Al minuto 10 Con 70 75 Ah Fueron al top lane ¿Ven que no podemos avanzar acá? Pues esta torrela No está ni tocada Por eso Vamos a ambos lados Ambos lados Ya Está la Dayana La Dayana Tirando en En bot lane O línea de abajo Perri inferior Como quieren llamarle ¿Vale? Le voy a comprar Pero no Creo que me puede ir Ah Mira 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 Tenemos al señor Echo Sacando Al negrito Sacando Bueno Bueno Te ayudé Es que hay que pegarle En el ojito Si no Vamos a estar así Como imbécil Y el German No se atrevía Porque pensaba En ese tiempo Que pierde Caminando para allá No agarré el Echo Ah Vino este Me hago una Will full Critico Parece Creo que Creo que Estamos A ver El Nasus Está tanqueando Soy con corazón De hielo Más encima Tiene esa doble Entonces Va a ser Un dolor De cabeza Agarra uno No agarro Agarran a uno Fue bueno ¿Tenemos un dragón? Ah Si Tenemos uno Asesinato Asesinato doble Vamos por el triple Vamos duro A ser Nasus Duro Soy Nasus Bien Oye Podríamos Yo creo que Se lo pueden Necesito comprar Ah no Nos quedamos Sin Dayana Eh ya Vamos a hacer Esto Y vamos a Comprar Esto Ah Me faltan Veinte Ahí vemos Como van Mientras Me pega Cabezazo Lo matan No Ah ya Contraataque ¿Qué onda? La Dayana se había ido Y volvió Ah si volvió Se quedó ahí Mucho rato Me la pillaron Voy a ir al botline Porque están Puchando mucho Los minions Ahí la cagaron En la cagaron Ah mira Qué bonito No veis porque no veo a nadie En el minimapa Eso no es preocupante Porque pueden venirme por aquí, por allá Aunque tenga todo Todo guardeado Pero igual Los guardos me van a proteger Me van a avisar Me van a hacer ver que hay alguien acá Me di la vuelta larga Pero no importa Es que esta parte Está en la nebulosa para nosotros Vamos un poco por ahora Ah mira, están arriba Voy a seguir Ah, que fueron estos Que están solos Entonces escuchemos Deberíamos romper esa torreta entonces Oh, vino la Kai'Sa Bueno, le tiré la torreta Me vinieron a Pit Vamos a acabar con el Nasu Entonces Desconcentré la presión En top Y pudieron matar al Nasu Porque dejaron solo Pero en realidad A Jorge pensaron No, el Nasu aguanta Tranquilo Ahí la cagaron Kiramit 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 Van a ir a esa torreta No, dejaron tiradas Las dejaron tiradas Ahora van Pues ya decían Van al top Van al mid Van al top Voy acá Vamos por las tres líneas Para empezar a joderles la existencia Oye, están tirando por todas partes Van a empezar a decir ¿Qué vamos a hacer? Y no sé qué La agarré con el Nasu ahí Eso no es bueno para mí Nos vemos Nos vemos Ahí cagué Ahí cagué Aquí están todos Ah, bueno Se cagaron Rico como se cagaron al eco Rico Con patatitas Incluidas A ver Ese Nasu está muy tanque Sí, está muy tanque Va a empezar a hacer un dolor Bueno, no tanto Solamente tiene corazón de hielo Pero va a empezar a hacer un problema Nadie más se está tanqueando No Son todos blanditos Menos él Pero Quiero hacerme una build 100% crítico Aunque en realidad Con Mif no rinde tanto Rendiría más con una Ashe Una Caitlyn Igual podría Algo como Para amortiguar el eco Porque la Kaisa La mato Cagaba la risa Y mira cómo va 1-4 La Lux También Mientras no me agarre con su Con su combi Va a hacerme mal mortos Me falta oro Va a hacerme mal mortos Porque se me agarran Con la build Con la cuestión completa Por lo menos el eco Tengo un poco más de rango Y me voy a hacer El El filo de la tormenta Para puro potencial Estatic Oh Oh Toma Ah, ya Voy por botlane La flecha que tengo, blue Posar tanto la doble como se me dé la puta gana Ah, llegaron al inhibidor ya Bien, 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 bien Ahí, nos están tirando todo en top lane Pero más adelantado a nuestros chiquillos Voy a dejar bien, pucheo acá Bien, bien, bien Todavía una más, yo tengo que dar una más Le vamos a tocar la torreta Listo Listo, está y no va Chamos, bien tocada la torreta Lástima no haberla tirado Pero es que si no me iba a quedar ahí y me iba a morir Yo creo que me va a terminar la build con filo de tormenta Y con marmortus Podría ser, no me convence el marmortus en la leal Quiero hacerme puro daño en realidad O ángel guardián También podría ser ángel guardián Ángel guardián Y cuchilla oscura Porque si también tengo un poco más de vida Y como tengo la sanguinaria Me usa la malvencia Me ayuda más Creo que me ayuda más Aparte porque igual le destruyo la poca armadura que tiene Nasus Aquí está, se está dando el bustito Listo ¿Qué vais a puchar? ¿Qué vais a hacer? Voy a comprar A ver, necesito ayuda ¿Qué sale de ahí? No, igual lo puedo matar así No, igual está matable así que no Me voy a hacer ángel guardián Y me voy a hacer Voy a hacerme ángel guardián Aunque yo creo que no veo No veo que haya mucho más pastilla Esto ya está No, yo creo que esta partida se acaba acá Ah, se rindieron Más rápido de lo que pensaba